...a bailar con él. Elix, uno de los componentes del Notichamo, inmediatamente saltó al escenario para cantarnos una canción que se llama Ciudad y Capital. Ciudad, capital, soy tu fiel enamorado soy tu amante soñador mis poetas te han cantado pero ahora te canto yo Ciudad, capital, ¿cómo hago pa' no quererte? Orgullo de mi nación diste vida, luz y gloria a nuestro libertador. Ayer chiquitica y quieta como pichón de paloma elegantes señoronas se paseaban en carretas y abundaban las poetas de alma y pluma seductora toda una vía se hace en vuelo si en gran ciudad se convierte el trabajo de tu gente y el cariño por tu suelo hace más azul tu cielo y tu sol más resplandeciente. Ciudad, capital, soy tu fiel enamorado soy tu amante soñador mis poetas te han cantado pero ahora te canto yo Ciudad, capital, ¿cómo hago pa' no quererte? orgullo de mi nación diste vida, luz y gloria a nuestro libertador Cuando hablan de mi Caracas es del fiel se que te quiera más que yo Ciudad, capital, soy tu fiel enamorado Ciudad, capital, soy tu amante soñador Ciudad, capital, por ti me siento poeta Ciudad, capital, y resplandece más el sol Ciudad, capital, ciudad, ciudad, capital Soy tu fiel enamorado soy tu amante soñador mis poetas te han cantado pero ahora te canto yo Ciudad, capital, ¿cómo hago pa' no quererte? orgullo de mi nación diste vida, luz y gloria a nuestro libertador Ciudad, capital Gracias